Nos ponemos de pie y recibimos con un fuerte aplauso a Ben Paz Amén, amén, amén amados Quédense de pie conmigo un momentito nada más Padre gracias Danos oídos para oír Ojos para ver y corazones para entender Queremos verte Queremos oírte, queremos crecer Queremos aquello que está en tu corazón Tú eres el deseo más profundo de cada uno de nosotros Tú eres el deseado de las naciones Y te necesitamos Te necesitamos Confróntanos, rétanos Muéstranos tu gloria Porque más nada importa En el nombre de Jesús Amén, amén, amén amados Gracias, pueden tomar sus asientos La verdad es que es un tremendo placer estar acá con ustedes Una alegría Y no sólo por vernos, no sólo por abrazarnos, no sólo por lo que compartimos Sino porque Él está aquí Hay algo que sucede cuando los santos nos juntamos Hay algo Hay algo que es hasta difícil de explicar Cuando la familia se ve Hay un texto en un Nuevo Testamento Cuando Pablo dice Saludaos con ósculo santo Es el entendimiento que hasta el saludo De los santos tiene poder Algo que pasa cuando venimos como familia Quiero animarte Sin embargo, que no sólo sea un tiempo de celebración Sino que tú te dispongas en tu corazón Que sea un tiempo de crecimiento Un tiempo de mirar al Señor claro De sobrepasar algunas cosas que nos limitan Para poder abrazar cosas que son mayores Quiero decirles algo de todo corazón Es un tiempo en que el Señor está buscando Aquellos que no solamente son aceptos Oye bien, oye bien Todos pertenecemos al cuerpo Amén Ahora, hágame bien Hay una diferencia entre ser aceptado y ser aprobado Todos somos aceptados por Él Pero el ánimo de Pablo a Timoteo es Esfuérzate Para mostrarte como obrero aprobado Señores, servimos a un Padre Que quiere entregarnos ciudades Quiere entregarnos naciones Quiere entregarnos influencia Pero escúchame bien No es influencia y poder y riquezas Para que tú seas Es influencia Es riqueza Para que Él sea visto Para que su propósito sea cumplido No podemos negar Que hay esta dinámica Y escúchame bien Porque voy a meterme a teología varias veces Durante nuestra conversación Para estar segura Que entendemos Lo que el Señor quiere hacer con nosotros Hay esta batalla constante Entre la soberanía de Dios Lo que Él hace por su cuenta Porque Él es Dios y Padre Amén Y nuestro libre albedrío Y nuestra colaboración con Dios Déjenme decirles Que la verdad no está En ninguno de esos extremos La verdad está en un Padre Que desea que tú colabores con Él Ambas cosas existen Su soberana y poderosa realidad Y nuestra voluntad Que se rinde Para ser utilizados Como vasos de honra Para su reino ¿Cuánto pueden decir amén? Déjame leerte un texto Así como empezamos Y voy a hablar un poquito Antes de introducirte el tema Porque creo que es importante Que alineemos nuestros corazones A lo que Dios quiere hacer Hay este texto En Primera de Pedro Capítulo 5 Que al leerlo Uno no siempre sabe Qué debemos hacer Con ese texto Voy a leerte el texto Para después comentártelo Dice Primera de Pedro Capítulo 5 A partir de versículo 8 Así Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien devorar Al cual resistid firmes En la fe Sabiendo que los mismos Padecimientos Se van cumpliendo En vuestros hermanos En todo el mundo Déjame tomar La última parte De ese texto Dice Al cual resistid firmes En la fe Sabiendo que los mismos Padecimientos Se van cumpliendo En vuestros hermanos En todo el mundo ¿Dónde? Oiga bien Yo no sé de usted Pero yo leo ese texto Y más o menos En buen español O en español dominicano Me suena así Tranquilo No era solamente a ti Que te está yendo difícil Le está yendo mal A todo el mundo El texto suena Como que debemos Consolarnos Al entender Que lo que me está pasando A mí También le está pasando A otros Me hago claro En el entendimiento Ahora Esta es mi pregunta ¿Cómo eso me alivia a mí? Saber que estoy pasando Un momento difícil Un momento donde Todo no se ve bien Hay un enemigo Que me quiere devorar Estoy resistiendo Me estoy cansando No estoy seguro Si puedo Ah no, no Ven tranquilo Que lo mismo le está pasando A David Y lo mismo le está pasando A Juan Y lo mismo le está pasando A Julio Si, si pero No sé si entiendes Eso no me alivia a mí Al menos Al menos Que mi perspectiva cambie Al menos que yo entienda Que lo que estoy viviendo No se trata de mí Se trata de mi familia Alrededor del mundo Se trata de esta realidad Y quiero que usted Empiece a entenderme Porque mire Tenemos que salir De lo local A lo global Entendiendo que uno No anula el otro Pero hay procesos Hay cosas que están pasando Hay cosas que acontecen En tu vida Pareciera a veces Que los cielos Están oscuros Como que no salimos de una Y para colmo Estoy orando Estoy ayunando Estoy intercediendo Estoy diezmando Estoy haciendo Lo que tengo que hacer Pero todo no se ve bien ¿Usted ha conocido Ese momento en el Señor? Y si no Tranquilo Que usted llegará ahí Tranquilo Que usted va a llegar A ese momento Porque ese momento Quiero decirte algo No tiene nada que ver Con usted Ese momento Tiene todo que ver Con la familia global A la cual usted pertenece O sea Pedro Pedro busca consolar Estos creyentes Diciéndole Tranquilo Esto pasa En el mundo entero Ahora yo te hago Una pregunta ¿Cómo Pedro sabía eso? Pedro había ido A Google Había entrevistado Por Zoom A los creyentes Alrededor del mundo Ustedes están sufriendo También Ahí sí Ah no Por tranquilo Le está pasando A todo el mundo Recibió las cartas No Déjame explicarte Cómo Pedro sabe Que esto le está pasando A todo el mundo Porque él conoce Íntimamente al Padre Oye bien Pedro sabe Que todo el mundo Está siendo probado Así Porque él conoce Al Padre Tengo noticias Para ti Si tú conoces Al Padre Vas a ser probado Y Dios Y Dios está buscando Probarte Y provocar cosas En tu vida Porque quiere Descalificarte Dios está buscando Probarte Porque quiere Está probando Porque quiere Aprobarte ¿Me están entendiendo Amados? Entonces Pedro Mira a estos creyentes Y le dice Señores Presten atención Esto no se trata De ti Esto no se trata De que el diablo Quiere destruirme A mi Amado Con todo respeto Ni usted Ni yo Somos los Significantes Suficientemente Significativos Para que el diablo Se dedique A nosotros Nada más Perdón Si eso te rompe Tu esquema Ahora el propósito De él Que tú portas Es una absoluta Amenaza A nuestro enemigo Y tú estás Siendo procesado No porque el enemigo Quiere destruirte Sino porque el Padre Quiere aprobarte Porque esto es importante Amados Porque quiero tener Una conversación En estos minutos Que tenemos juntos Pero quiero decirles Algo Mucho amor Antes de empezar Esto es una conversación Para gente madura Esto es una conversación Para aquellos Que entendemos No se trata De nosotros El mundo no gira En torno a mí Hay un propósito eterno Como hablaba Nuestro hermano David Greco Anoche Que es más grande Que yo Que es más grande Que tú Que tenemos El privilegio Nosotros De participar De él Lo que tú Estás viviendo Esos momentos Difíciles Que estás Atravesando Esas cosas Que tú dices Mi madre Y saldremos Vivo de esta Oye ven Quiero decirte algo Con mucho amor De parte del Señor Ok Bienvenidos A la escuela De Dios No se apure Que yo dije Amén por dentro Bien duro Bienvenidos Bienvenidos A la escuela De Dios Bienvenidos Al lugar En que tu carácter Es quebrado Bienvenido Al lugar Donde las fallas Que tú juras Que tú no tienes Son expuestas Hace poco Me encontraba En una reunión Un poco difícil Con unos pastores Y fue interesante Porque fue un momento Muy duro Habían cosas Muy fuera de orden Y yo trato Siempre de ser Muy cortés Al inicio De esas reuniones Mientras tenga paciencia Pero llegó el momento En que se repetía esto No es que nosotros Somos gente sometida No es que nosotros Somos gente sometida No es que nosotros Somos gente sujeta Y llegó el momento En que se me bajó El breaker ¿Verdad? En que yo dije No, no, pero Espérate Diez pastores Con respeto Gente sometida No terminan En reuniones como esta Entonces usted puede Seguir engañándose A usted mismo O darse cuenta Que su proceder La ha llevado A un lugar Donde peligra Lo que Dios Ha puesto en sus manos Señores Lo más fácil Del mundo Es culpar A todo el mundo Y no entender Que Dios Se está tratando Conmigo Lo más fácil Del mundo Es mirar a todos No, por culpa de él Por culpa de él No, no, no Tranquilo Espérate Hay un Dios En el cielo Hay un Dios En el cielo Que empieza a tratar Con nosotros A veces Cuando nosotros No estamos Prestando atención Y oye bien Y oye bien Por favor Y si somos Inmaduros La situación Se complica Óyeme bien Amados No podemos Acelerar El madurar Amén Pero podemos Perpetuar La inmadurez Te lo repito Tú no puedes Acelerar El proceso De tu madurar Hay un proceso Que Dios Te va a hacer pasar Pero tú Si puedes Perpetuar La inmadurez De aquí Me quedo Y de aquí No me mueve Nadie Y llega el autor De veros Diciendo Debiendo ser Ya maestros Tienen necesidad De leche Quiero hablarle A una generación A quien Dios Quiere confiarle Mucho Pero tienes Que entender Que es una conversación Para gente madura Es una conversación Para gente Que se mira Y se atreve A creer Que Dios Puede usarte A ti Para cambiar Naciones Eh apóstol No puedo pagar Ni el alquiler Que tengo Y usted me está Hablando de naciones Si Parece Chistoso Y yo me he visto Pensando de esa manera Pero esa es la diferencia Entre madurez Y madurez El inmaduro Cree Que su situación Dicta Lo que Dios Es capaz De hacer con él El inmaduro Es Marta Y María Recibiendo a Jesús Oigan Ellas aman a Jesús Ellas creen en Jesús Y le dicen Si tú hubieras estado aquí Mi hermano no muere Sin imaginarse Lo que el maestro Estaba a punto de hacer El inmaduro Deja que sus situaciones Que su contexto Dicta todo Porque esto es importante Amados Porque quiero decirlo Muy cuidadosamente Yo tengo la convicción En mi corazón Hay urgencia En el corazón Del padre Hay urgencia En el corazón De Dios El mundo Está esperando algo Y tengo Tengo malas noticias Para ti Lo que está Lo que Dios Como Dios va a responder La manera de Dios Responder No va a ser Desde el cielo Va a ser desde la tierra Con su iglesia Dejame ponértelo Más claro Un ángel No va a bajar Los hijos Tienen que subir Ese eres tú La respuesta argentina No está en un político La respuesta de Argentina Está sentada aquí La respuesta de Argentina Se reúne todos los domingos O los sábados En la noche La pregunta es ¿Sabe la respuesta? ¿Qué son las respuestas? ¿O está la respuesta Orando por una respuesta A la situación? Digo esto Con una convicción Absoluta En mi corazón Puedo estar equivocado Pero entiendo esto La amenaza más grande A lo que Dios Quiere hacer sobre la tierra No es el enemigo No son los políticos No es el lobby LGTBQ No es la identidad De género El peligro más grande A lo que Dios Quiere hacer en el mundo En esta generación Es la inmadurez Es la inmadurez Porque nos hace incapaz De reconocer Lo que Él Está haciendo La inmadurez Nos lleva A no emitir Un sonido claro Y por favor Entienda algo Hay un proceso De desarrollo Normal Vamos a hablar De todo esto Los minutos que vienen Pero temo que Si no ponemos El fundamento correcto Podemos hablar mucho Y nunca llegar El no entender El no procesar El no ver Lo que Dios Está haciendo conmigo Hace que yo devalúe El momento Que estoy viviendo Estás en un momento De estrecheza económica Este es el curso Donde tú aprendes Quién es tu proveedor Este es el curso En que tú aprendes A contentarte Teniendo mucho O teniendo poco Este es el curso Donde tú aprendes A ser generoso Cuando abundas Y cuando te hace falta Me hago entender O sea Hay que pasar Por ahí Para conocerlo De esa manera Me hago entender Amados Apóstoles Que la cosa Es tan difícil Perfecto Está difícil En la casa Super Es un tiempo Que quiere revelarse Como aquel Que cuida tu casa Pero es más fácil Quejarnos Es más fácil Quejar al ritmo De este mundo Es más fácil Mirar todo Y pensar No, no Esto me está pasando O sea Oye bien Queremos los resultados Sin el proceso Para ser formado Para manejar Los resultados El proceso Nos forma El proceso Nos hace ver Diferente Ser procesados Escúcheme bien Venimos a él Tenemos una nueva naturaleza El problema es Que no se nos recetea La memoria Entonces Es posible Haberlo conocido Tener una nueva naturaleza Ser una nueva criatura En Cristo Pero seguir viviendo Como siempre he vivido Seguir pensando Como siempre he pensado Seguir reaccionando Como siempre he reaccionado Me estoy entendiendo Esto me pasó a mí Nada más Y requiere de alguien Acá Y la gente dice Si porque tenemos Que aprender La palabra Y se ha transformado Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Hay que aprender Hay que aprender a pensar De otra manera A llevar cautivo Los pensamientos Hay que hacer muchas cosas Pero sabe lo primero Que hay que hacer acá Morir Morir Saber decir Aquí muero Hay gente luchando Con pecado ¿Por qué luchamos Con pecado? Porque están luchando Con pecado En vez de morir Al pecado No son las mismas cosas De nuevo Yo no esperaba Mucho amén Así que tranquilo Yo no soy inseguro Yo no Yo trabajo solo aquí Si usted no quiere ayudarme Mire Ese entendimiento De que tenemos Que aprender a morir Y tengo noticias La muerte se ve Diferente para cada uno El proceso de muerte Es diferente Para cada uno Pero te prometo esto Si no mueres con él Tampoco piensas Que vas a reinar Con él Tú ves Se distorsiona El evangelio Y digo esto Con amor Y con respeto Pero con franqueza Porque mi tiempo Es limitado Es fácil Coger la parte buena Del evangelio Y predicar eso Vamos a reinar Y vamos a gobernar Con él Y Dios te llama a poder Y Dios quiere sanarte Y Dios quiere prosperarte Y Dios quiere Si lo que el albarazo No te dijo Es que para llegar allá Primero hay que pasar por acá Tú ves Porque cuando no hemos pasado Por la cruz No hay una tumba vacía Que dejar Hay una historia En la Biblia Por tiempo La voy a contar rápido He ministrado esto antes En diferentes lugares Pero quiero enfatizarte Otra cosa Entonces no tengo el tiempo Para hacer toda la construcción Óigame bien Los discípulos Se enfrentaron Dos tormentas Que tenemos registrado En el Nuevo Testamento En la primera tormenta Jesús estaba A bordo del barco En la primera tormenta Sabemos que por lo menos Cinco de los doce Discípulos originales Eran pescadores Eran tipos Que se ganaban la vida Pescando En ese mismo mar ¿Ok? Y la situación Fue tan fea Que ellos dicen Ey Alguien que despierta A Jesús ¿Se acuerdan? Y van a despertar A Jesús Primera lección Tú nunca tendrás Autoridad sobre una tormenta Si no puedes dormir En la tormenta ¿Ok? Despiertan a Jesús Ahora yo quiero Que tú entiendas algo Ellos no están Despertando a Jesús Para que Él lo salve Contextualicemos Esto correctamente Probablemente Pedro le dice a Javan Ey Despierta al maestro Que todo el mundo Va a estar nadando Aquí en treinta segundos Este barco Se está hundiendo Y lo despiertan Y usted conoce la historia El maestro viene Y se para ¿Y qué dice? ¡Calla! ¡Paz! Y la tormenta Se deshace Y los doce Están en shock Vieron uno al otro Sale el susurro ¿Quién es este hombre? El mar y el viento Le obedecen Y en medio de eso Jesús como que los mira mal Le dice Hombre de poca fe En lo que se va a acostar Otra vez me imagino Primera tormenta Un tiempo después Según el experto Que usted lea Lo varían Pero se piensa Que era de tres A seis meses después Acaban de alimentar Cinco mil Jesús le dice A los discípulos Váyanse ustedes En la barca Yo voy a estar aquí Orando Y quiero leerte La historia Y oigan bien Intencionalmente Quiero leerte La historia Del evangelio De Marcos Te voy a explicar Por qué después Pero quiero decirte algo Antes de que te metas En Marcos Conmigo Abróchate el cinturón Porque este texto Va a romper Todos los coritos Que a ti te gusta cantar Quedan arruinados Quedan ahogados En esta tormenta Miren lo que dice El texto Marcos 6 48 a 52 Dice así Jesús los mandó Adelante Él se quedó Dice Viéndoles remar Con gran fatiga Porque el viento Les era contrario Cerca de la cuarta vigilia Tres de la madrugada Vino a ellos Andando sobre el mar Y el texto dice Y quería que Adelantárseles El corito De que Jesús Está en tu barca Y que tú vas también En la tormenta Porque Él quiere Estar contigo El texto Literalmente Dice lo siguiente Jesús lo mandó Adelante Se quedó orando Jesús cuando terminó De orar ¿Sabes cómo iba a llegar? Caminando sobre el agua Y Jesús va caminando Sobre el agua Y el texto dice Lo siguiente Él los vio Los vio En la tormenta ¿Y sabes lo que Jesús No hizo? Ay Pedrito Déjame salvarte Jesús lo vio ¿Vio lo que estaba pasando? Dijo no No, 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 no Yo espero esto loco En la playa El texto lo dice Quiso adelantárseles No dice Quiso subir a la barca Dijo Quiso adelantárseles Dice Viéndole ellos Andar sobre el mar Pensaron que era un fantasma Y gritaron Y gritaron Porque todos Le veían Y se turbaron Pero enseguida Habló con ellos Y le dijo Tened ánimo Yo soy No temáis Y miren el 51 Y el 52 Porque aquí es que yo Quiero concentrar Esta conversación Subo a ellos En la barca Se calmó el viento Y ellos se asombraron En gran manera Y se maravillaron Aquí es que quiero Aterrizar Porque aún No habían entendido Lo de los panes Por cuanto estaban Endurecidos Sus corazones Tú sabes Que si tú lees Esa historia En Mateo Y en Lucas Hay un elemento En la historia Que no aparece En Marcos ¿Sabe cuál es la parte De la historia Que no aparece en Marcos? Cuando Pedro De arrebatado Porque ellos creen Que es un fantasma Caminando Y el Señor le dice Soy yo ¿Y qué le dice Pedro? ¡Ajá! Mira pues si eres tú Pide que yo vaya a ti Esta es la famosa historia Donde ¿Qué hace Pedro? Camina Sobre las aguas ¿Usted no encuentra curioso Que Marcos No cuenta esa parte De la historia? Déjame explicarte ¿Por qué? Hay muchas personas Que no saben esto Y con amor Me someto a usted Búsquelo en Google Si tienes entrenamiento Histórico Sobre la historia De la iglesia Información de la Biblia Sabe que lo que te voy A decir es cierto ¿Usted nunca se ha preguntado ¿Por qué no hay Un evangelio de Pedro? Te respondo ¿Quién te dijo Que no hay un evangelio De Pedro? El evangelio De Juan Marcos Los expertos En la materia Entienden Que fue tomado Por Juan Marcos Oyendo a Pedro A predicar Y entrevistando A Pedro El evangelio De Marcos Es en esencia El evangelio De Pedro Usted puede buscar Eso históricamente Déjese la nota Para que usted Lo google después Pero porque eso es importante Amado Porque vamos a ser serios Si tú y yo Escribimos ese evangelio ¿Qué escribiríamos ahí? Diríamos Ey, ey, ey Presten atención Que este es el momento Más importante Una tormenta Mira estábamos a esto De morir Y yo fui Que vi el maestro Le dije Señor Si eres tú Y ahí estaba Judas Muerto del miedo Y estaba el otro En pánico Pero yo Yo salí De la barca Y yo caminé Sobre el agua El hincapié De la historia En los otros evangelios ¿Cuál es? Que Pedro Caminó sobre el agua Cuando Pedro Cuenta la historia Él cuenta otro detalle Pedro dice Él no iba a subir A la barca Pedro dice De hecho El momento Que su pie Tocó la barca Reprobamos el examen En nosotros Pedro no está Celebrando Pedro dice Claramente O en el versículo 52 Es un mal versículo Dice Porque no Habíamos entendido Lo de los panes Pedro no dice Nos promovieron Tú sabes Que Jesús Probablemente Se quedó mirando Esos 12 locos Como por 20 minutos A ver A ver Si alguien Se iba a acordar De la última tormenta A ver Si aunque fuera Lleno de temor Alguien se iba a parar Y decir Viento Para Mar Calma Nadie lo hizo Entonces El momento Que su pie Pisa la barca Es como cuando Tú le das El botón rojo Que paró la prueba Reprobaron la prueba Como tú lo sabes Porque Pedro le dice Porque no entendimos Oye No, no Déjame decirte Lo que Pedro dice Pedro no dice No porque no nos acordamos De la otra tormenta No porque Dice Pedro Porque no Entendimos Lo de los panes Estamos de acuerdo Porque eso es importante Por favor Escúchame bien Escúchame bien Tú estás viviendo Lo de los panes Hoy Para poder pasar La tormenta Mañana Pero ¿Qué tiene que ver Esto Con lo que Dios Me dijo Sobre el ministerio Todo Entender los panes Hoy Va a causar Que tú puedas Pasar la tormenta Mañana El que no Comprende eso Tiene la vista Corta Señores Tú tienes que entender Que todo lo que Él está tratando Contigo Todo Tiene una secuencia Aunque tú y yo No la veamos Pero abraza El proceso De hoy Abraza la realidad De madurar En el reino Y no quedate Perpetuamente Inmaduro Dame Ora por mí Búscame Ayúdame Está bien Todo el mundo Entra por la puerta Sí Pero no podemos Estar ahí Toda nuestra existencia En Dios Esto no es Un proceso Cronológico Cuando usted Tenga 18 años No, no, no Tú puedes tener 10, 12, 13 Pero una vez Tú lo has visto Al y tú te sometes A este proceso La vida de él Empieza a expandir ¿Cómo crezco En la vida De Cristo? Muriendo Eso te ayuda A madurar Eso te ayuda A madurar Te ayuda A empezar A ver la vida Por otro lente Mi interés No es Ser Coger la cosa Espiritual Y ser tan práctico No, no Pero entiendan Algo Hablamos Estas cosas Espirituales Y hablamos Estas cosas Pesadas Francamente Hablando Y no siempre Procesamos Como esto Se ve En la vida No entendemos Cómo esto Se siente Creemos No, porque Yo le sirvo A él Alguien nos dijo Nunca vamos A sufrir No, no Ven al Señor Y tú verás Que todos tus problemas Desaparecen Estás mentiroso Entrégate Y tú verás Que todo En tu vida Va bien Él le dice Que estamos Juntamente Con él Crucificado Juntamente Con él Enterrado Juntamente Con él Resucitado Juntamente Con él Sentado En lugares Celestiales Juntamente Con él Sufrimos Para que Juntamente Con él Seamos glorificados O sea Oye bien Lo que estás Viviendo Te repito Las palabras De Pedro Tranquilo Esto le pasa A todos los hijos De papá Porque él Es un más papá No, 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 no Porque él Es un buen padre Que va a enseñarte A navegar tormentas Pero eso solo se aprende Pasando por tormentas Que va a enseñarte A conocer su bondad De la tierra De los vivientes Pero eso le quiere Pasar por momentos Difíciles Para ver su mano No vengo A predicarte Ni a profetizarte Desastres Vengo a hablarte De lo que él quiere hacer Y lo que está haciendo Y por qué lo está haciendo así Porque tiene Que levantarse Una generación Que es familiar Con el trato de él En nuestras vidas Conocemos Su mano La inmadurez Nos lleva A medir mal Juzgamos mal Y el problema Es que la iglesia Está llamada A juzgar De parte del Señor La palabra dice Que no juzguéis Para que no se sea juzgado Esa es la interpretación Simple del texto Es la interpretación Muy simple Del texto Cuando Mateo dice No juzguéis Para que no seáis juzgados Es entender Que de que yo emito Un juicio Pongo ese mismo estándar Para mi vida Cuando le digo A alguien No robe ¿Sabe lo que pasa? Inmediatamente se espera Que yo no robe Pero ¿sabe que el evangelio De Juan dice Juzgad con justo juicio? ¿Sabe que Primera de Corintios Pablo dice O no saben Que ustedes han de juzgar A los ángeles? En otra palabra Él está preparando La iglesia Para ser tan familiar Con el que sabemos Como el Padre juzga No separa Jacobo En Hechos 5 Y en Hechos 15 Dice Yo juzgo Que a los gentiles No se les cargue Con cumplir La ley de Moisés Él está levantando Gente tan familiar Con su corazón Por favor escúcheme Que saben Que es de su agrado Y que no Que saben Que funciona Y que no Que saben Como el Padre Ama Y como el Padre Reprende El problema No está en reprender Está con el corazón Que reprendemos En 2 Corintios Capítulo 10 Versículo 12 Pablo Hablando de apóstoles falsos Dice lo siguiente No nos atrevemos A contarnos Ni a compararnos Con algunos Que se alaban A sí mismos Por ellos Midiéndose A sí mismo Por sí mismo Y comparándose Consigo mismo No son juiciosos Esta es la pregunta ¿Cuál es el estándar De medida? ¿Con qué me mido? Con la iglesia De fulano Que es más grande Que la mía Con el apóstol Fulano Con lo que está O sea ¿Cuál es el estándar De medir? La medida De la estatura De la plenitud De Cristo Con eso me mido Cuando empezamos A medirnos Uno con el otro Tengo Tengo un pastor Amigo Trabajamos En la misma ciudad Y por la gracia De Dios Tengo la honra De que él está Bajo mi administración Pero tenemos Una relación Muy particular Y cuando las cosas De él Cuando él está Yendo difícil Cuando está pasando Por una de esas semanas Que usted lo que quiere Es siendo el pastor Salir corriendo De la iglesia Los pastores Pasan momentos así Oren por sus pastores Oiganme ven Él me llama ¿Sabes lo que me pregunta? Me dice lo siguiente Corre, corre Cuéntame Todo el desastre Que tú estás manejando Para yo sentirme mejor O sea Cuando yo veo Lo que tú estás manejando Y lo difícil que está Yo me doy cuenta No, pero mi problema No es tan severo A veces miramos A la no Yo no estoy tan mal Como fulano No, quizás estás peor Pero estás midiendo mal Tú te estás juzgando Con fulano Y no te estás juzgando Con el hijo perfecto Tú no estás compitiendo Con el que está a tu lado Ellos están para garantizar Tu éxito Tú estás siendo medido Por uno solo Y señores Qué particulares Son las medidas Para nuestro padre Cuando tú ves Las dimensiones Del arca Y del templo Y del tabernáculo Y de todos los Mira de tanto codo De tanta altura De tal anchura O sea Las medidas son importantes Para él Para lo que viene Y eso viene a hablarte Lo que viene Todo lo que estoy hablando Es poniendo el tema Nada más Y lo que te tengo que decir Te lo voy a decir En los últimos dos minutos Porque si no No tenemos nada que hacer Tiene que levantarse Una generación Que conoce su corazón Que lo conoce de cerca Que lo conoce de cerca Hay una historia Que todos conocemos En la Biblia Es una historia Que me impresiona Profundamente Y últimamente He estado mirando Y enseñando mucho De aquí A mi propio equipo En diferentes lugares Del mundo Todos conocemos La historia De Lucas 10 De Marta y María ¿Verdad? ¿Se acuerdan de la historia? Jesús llega a la casa Los dominicanos Me imagino que en Argentina Lo estoy conociendo Sé que hay un término Si no es el mismo término Usted tiene un término igual Jesús llega a la casa De Marta y de María De paracaídas Con 12 más ¿Verdad? O sea no llega solo Él trae 12 con él Hay que cocinar Hay que preparar algo Ahí está Marta Haciendo lo que tiene Todos conocemos La historia María se sienta A los pies de Jesús Marta está pasando Por la sala Quizá le está haciendo Señas María Camina Y María sentada A los pies de Jesús Finalmente Marta No puede aguantar Señor Pero mira María Dile Que me venga a ayudar Y tú te acuerdas Todos nos acordamos Del texto Marta, Marta Fanal está con muchas cosas Le dice algo interesante María escogió La mejor parte Que Dios nos ayude A escoger siempre La mejor parte Porque sufrimos De escoger la peor La franca verdad Que no le será quitada Lázaro se muere No sabemos Es curioso La Biblia no nos enseña De donde viene Esta relación Tan íntima Entre esta familia Y Jesús Hay especulación De que las familias Eran amigas Por generaciones Como vivían cerca De Jerusalén Cuando la familia De José o de María Venía a Jerusalén Se quedaban En esa casa Hay todo tipo Pero no sabemos Pero si sabemos Que hay una relación Estrecha Muere Lázaro Marta y María No saben los detalles Tú y yo Sabemos los detalles Jesús lo dejó morir Adrede Intencionalmente Se lo dijeron El que está enfermo El que tú amas Está enfermo Dice y posó Duró dos días más Y después le dice A los discípulos Vámonos ¿A qué vamos? A visitar a Lázaro Chévere Porque Lázaro duerme Pero si el hombre duerme Se despierta Eso le dice No, no Murió Oh Llegan Todo el mundo conoce Juan 11 Lázaro Sal fuera Ahora caemos A Juan 12 Nadie sabe esto Los discípulos Que están con él Lo han oído Pero estos locos Todavía no entienden Lo de los panes No entienden Lo que está pasando Pero hubo una Que entendió Hubo una Que entendió La Biblia dice En Juan 12 Del 1 al 3 Seis días Antes de la Pascua Vino Jesús a Betania Donde estaba Lázaro El que había estado muerto Y a quien había resucitado De los muertos Le hicieron allí Una cena Marta ¿Qué hacía Marta? Marta, Marta Lázaro Era uno de los que Estaban sentados A la mesa con él Miren lo que dice Versículo 3 Entonces María Tomó una libre De perfume De nardo puro De mucho precio Ungió los pies De Jesús Los enjugó Con sus cabellos Y la casa Se llenó Del olor Del perfume Escúcheme bien Por favor Pregunta una ¿Qué estaba haciendo Marta? Entonces la conversación De Lucas 10 Nunca importó En la vida de Marta Nunca importó Aquí vuelve Jesús Y en vez de sentarse Con él ¿Qué está haciendo Marta? Sirviendo Pero María Jesús entra Por la puerta Y el corazón De María Se rompe Jesús entra Por la puerta Y María Hace como Oh no Él va a morir Esta es la pregunta ¿Cómo María Sabe eso? ¿Quién le dijo A María? ¿Cómo el Espíritu Santo Le comunicó a María Que Jesús Iba a morir? Acuérdense Estamos en el antiguo Pacto todavía Él no ha muerto No estamos en el nuevo pacto Entonces no fue El Espíritu Santo ¿Cómo María Sabe Que Él va a morir? ¿Puedo darte Una sugerencia? Cuando tú aprendes A sentarte A los pies De Él Regularmente De sólo mirar Su cara Tú sabes Lo que está pasando De sólo mirar Su cara Yo he contado Antes Que yo fui Criado por mi abuelo Y cuando usted Me mira a mí Usted está viendo El primer control Remoto En la historia De la humanidad ¿Por qué? Porque mi abuelo Se sentaba en su sofá A ver televisión Y yo me sentaba Al pie del mueble De Él Al pie De la silla De Él ¿Verdad? Y si mi abuelo Quería cambiar El canal Él no se paraba A cambiar el canal Usted sentado Y sentía en la cabeza ¡Pam! Cambia el canal Y tú te parabas A cambiar el canal Y yo sé Que algunos No entienden esto ¿Cuántos se acuerdan De los televisores Con la antena? Que usted cambie un canal Y no se ve nada Y te dicen Ahí mueve la antena Y empezaba usted A mover la antena Y a veces Era casi Hacer yoga Porque te vinaba tú O sea En una posición Indecente Y ahí entraba Y te decían Quédate ahí Y tú Ajá Ajá Me voy a quedar así Para que tú veas el juego Pero oigan bien Oigan bien Llegó el momento En que mi abuelo No tenía que decirme ¡Cambia el canal! Sino que como yo estaba Sentado al lado del sofá De él Yo sentía Cuando él se movía Y antes De la pecosada ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Dios está buscando Una generación Que antes de la pecosada Diga ¡Ya, ya, ya! Ya yo vi Ya yo vi ¿Por dónde tú me estás mandando? Ya yo vi Lo que estás tratando Conmigo Oh Dios Él entró Los doce No lo vieron Lázaro No lo vio Marta No lo vio Pero María Lo vio entrar Y se le rompió El corazón Oh no Oh no Él no sobrevive Esta semana Y trajo Lo mejor De ella Y conocemos La historia ¿Por qué Le estoy contando Eso? Porque eso Es madurez Lo que tú Estás viviendo Hoy Es para llevarte A ese lugar Es para que tú Entiendas Porque el maduro Tiene conciencia El maduro Se acuerda No tengo tiempo Para caer ahí Pero en Marcos 8 Después de la tormenta De Marcos 6 Hay un momento Después de que Jesús Alimenta los 5 mil Ya alimentó 4 mil Ahora alimenta 5 mil Cuando los discípulos Entran a la barca Ellos dicen Se nos olvidó Traer pan En Marcos 8 14 Y Jesús Los mira ahí Y les dice ¿Qué es lo que están Hablando ustedes? Que Judas Se robó el pan Y lo vendió por ahí Y nada más Trajimos un pan Para hacer un solo Sandwich Durante el crucero Y Jesús Le dice a ellos Es la única vez Que lo hacen Toda la Biblia En Marcos 8 Es más Venga conmigo A Marcos 8 No está en mis notas Pero vamos A romper esto Sabiendo que voy a perder Un poquito de tiempo Pero vale la pena Para que usted Ava esto claro Mire en Marcos Capítulo 8 Por favor A partir del versículo 14 Dice así Habían olvidado De traer pan Y no tenían Sino un solo pan En la barca Él les mandó Diciendo Mirad Guardados de la levadura De los fariseos Y de la levadura De Herodes Y discutían entre sí Diciendo Ay Es porque no Trajimos pan Y entendiéndolo Jesús le dijo ¿Qué discutís? Porque no tenéis pan No entendéis Ni comprendéis Aún tienen endurecido El corazón Oigan esta pregunta Teniendo ojos No veis Teniendo oídos No oís Y no recordáis Y después Jesús hace algo Que lo hace Una sola vez En todo su ministerio Él hace referencia A sus propios milagros Oigan esto Él los mira Y le dice Cuando partí Cinco panes Entre cinco mil Él sabe exactamente Lo que estaba haciendo ¿Cuántas cestas Llenas de pedazos Recogieron? Doce ¿Y siete panes Entre cuatro mil? Siete ¿Cómo aún? No entendéis ¿Tú sabes lo que Jesús está diciendo ahí? Él está diciendo Psst Ey Cabezones Presten atención El milagro No fue para ellos Fue para ustedes Pero ustedes Entran en este barco Y se atrevan a decir Ay mi madre No tenemos pan Cuando ustedes Caminan con el que Multiplica todas las cosas Pero hace esta pregunta No tienen ojos Ustedes no oyen No recuerdan Tienen el corazón Porque es primariamente Un problema de corazón Es por el corazón Que no vemos Y oímos Y entendemos Pero a medida que El corazón es tratado Tenemos que aprender Óyeme Tenemos que aprender A mirar A oír Y a entender Y eso se llama Madurar Cuando tú empiezas A entender Te das cuenta No, no, no Esto no es el diablo Acabando conmigo Esto es el padre Moldeando el carácter De un hijo Esto es el padre Rompiendo mi orgullo Esto es el padre Enseñándome A tratar cosas Que yo prefiero No tratar Yo no sé de ti Déjame decirte algo Que te va a caer bien mal Dios va a tratar Todas las cosas Que tú no quieres Que él trate Acepta eso Ahora te va a ir mejor Maestro bueno ¿Qué debo hacer? ¿Por qué me llamas bueno Si no es bueno Si no uno? La ley tú la conoces Honra a tu padre Y tu madre Honra a Dios No robes No hurtes Todo esto Lo he hecho Desde mi juventud Oye bien El joven rico No era un charlatán Era un tipo Sumamente moral No era un cualquiera Era un hombre temeroso De Dios Para usted Confiadamente Mirarle en los ojos Y decir Hey yo he hecho todo eso He cumplido Todo eso Imagino que Jesús Sonríe Y lo mira Ah que interesante Mira te queda una cosita Nada más Vende todo lo que tienes Dáselo a los pobres Y ven sígueme Es la invitación Ese mismo ven sígueme Fue la que oyó Mateo La que oyó Pedro La que oyó Juan La que oyó Judas Tadeo La que oyó Tomás O sea Él lo está invitando A ser el discípulo Número 13 Pero le dice Pero a ti te voy a pedir algo Que no le pedí a Pedrito Ni a Mateo Que era un ladronazo Publicano En tu caso Vende todas las cosas Él no me pidió a mí Que vendiera todas las cosas Quizás te lo pida a ti Él no te pidió a ti Que dejara tu tierra Y tu familia Pero a mí sí me lo pidió ¿Por qué? Porque Él sabe exactamente Cómo derrocar Esos ídolos En nuestras vidas Que son más grandes que Él Eso es madurar ¿Por qué tenemos que madurar? Porque su obra No está completa Sobre la tierra Porque hay un mundo Que tiene que verlo A Él Porque la obra perfecta De la cruz No fue el final De lo que Dios quiere hacer Fue el final En cuanto de que ahí Tenemos todo lo que necesitamos Para hacer la obra Pero hay un mundo entero Esperando Verlo a Él Y nosotros Su iglesia Somos carne de su carne Y hueso de su hueso Si nos ven a nosotros Lo han visto a Él Pregunta Si te ven a ti Lo ven a Él ¿Qué están viendo? Un hombre con un carácter Que tiene que ser pulido todavía Una mujer que tiene que aprender Verdadera sujeción No, yo no me someto a mi marido Porque usted no lo conoce Ni quiero conocerlo Pero el tema es este ¿Tú crees que el tema Es sujeción a tu marido O sujeción a la autoridad? Tu problema de sujeción No tiene nada que ver Con tu marido Con todo el respeto Que mereces Tiene que ver Con cómo tú ves autoridad Y cuando yo entiendo Que toda autoridad Se origina en Él No tengo problemas Sujetándome Cuando entiendo Que todo se origina en Él No tengo problemas Amándolas como Cristo Amo a la iglesia Entregándome por ella El problema de tu matrimonio No es que Él no entiende O que ella no entiende O que hay mala comunicación O que no tiene La misma visión El problema de tu matrimonio Es que hay dos individuos Y nadie ha muerto Nadie ha muerto Y es en muerte Que hallamos su vida La madurez Me permite ver Lo que Dios está haciendo Porque esto es importante Porque esta es la única manera De ver De entender Que donde tú estás Que tu congregación local Que tu familia local Tiene un fin global Cuando soy inmaduro Todo se trata de mí Cuando soy inmaduro Creo que lo que Dios Es que Dios quiere bendecirme Dios no quiere bendecirte Porque tú tienes la cara linda Dios quiere bendecirte Para que tú seas de bendición Lo vemos Cuando Él habla con Abraham Te bendeciré Y el versículo No termina ahí El versículo Por una responsabilidad Que quiero decirles Esto proféticamente Es donde voy a cerrar En doce minutos Dios está levantando Una generación Que no solo es bendecida Sino que entiende El deber de ser bendición A la tierra No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Óigame bien No es lo mismo Dios bendíceme Y tú estás pensando En carro del año Y en buena casa Y en buena Y todo eso es lícito Delante de Dios Pero Él es tanto más Que eso Y los reducimos A eso Madurez Es la habilidad Óigame bien De entender De entender Que hay un propósito Eterno Pastor David Hablaba eso anoche Entiendo Que hay un propósito Eterno Entiendo que el propósito Es su hijo Y el corazón De su hijo Es esa compañera Que llena La tierra Para que Él Se ha visto Ahora escúchame bien Anterior Y ver la obra De Dios Y entonces El techo De esa generación Es el suelo Mío Algunos de ustedes Que están aquí Que ven quejándose De sus pastores Y se lo digo Con amor Porque tú no has entendido Lo que Dios Está edificando Si lo entendieras Si entendieras Lo que ese Hombre Lo que esa mujer Ha pagado En el Señor El proceso Que ha vivido Para la vida De Él Que tiene Tú abrazarías Entender eso Lo abrazarías Nadie mató Un gigante Hasta que David Mató a uno Y después de Solete Los hijos de David Mataban gigantes Porque estaban aburridos ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir A matar gigantes? Porque Él les enseñó Pasa algo espectacular Allá abajo Les cuento Porque usted está querido Déjenme traicionar Lo que los pastores Están hablando Se apuró el apóstol Gustavo Y empezando a hablar Se detuvo Y dijo Acaba de entrar acá Mi pastor El hombre Que me predicó Y pidió a su pastor Que se pudiera de pie Y lo honró públicamente Eso es significativo Porque un hombre Con el corazón De Gustavo Que pudiera No tiene que reconocer A nadie Sin embargo Llega hasta donde llega Porque no se atreve A avanzar Sin reconocer a nadie Si yo aprendo Eso hoy Puedo ir más rápido Honrar Los que vienen antes Voy a contarles Voy a contarles esto Y quizás no tengo tiempo Para enseñarles Todos los versículos Voy a tratar de hacerlo Pero El tiempo me traiciona Miren José Y yo soy amante De la historia de José Algo de su historia Que se alinea Mucho con mi vida Y aprendí algo Y aprendí algo de José Recientemente Y conocemos su historia Tuvo un sueño Fue vendido A la casa de Potifar La Biblia dice En los salmos Que él no fue vendido Que él fue enviado A Egipto Tu ves En lo natural Parece que los desgraciados De su hermano Lo vendieron En lo espiritual Dios dice Mandé un hombre Delante de ellos A Egipto Quizás Dios No ve tu situación Como tú ves tu situación Y tenemos que aprender A mirar como él mira Amén Pero oígame esto Cuando la Biblia Resalta a José En el nuevo pacto En Hebreos capítulo 11 ¿Tú sabes lo que resalta De José? No resalta Y el tipo Le interpretó el sueño A Faraón Y el tipo Fue el administrador De Egipto Y el hombre Todo lo que Dios Le dijo Se cumplió No dice eso ¿Sabes lo único Que dice de José? Por fe Dio mandamiento A sus hermanos Referente a sus huesos ¿Se acuerdan? Ahora entiendo Lo que eso implica Y he enseñado esto En contextos En contextos Muy parecidos Que José muere Y él le hace jurar O sea Siendo el vicepresidente De Egipto Estando ellos En la crema De la crema Socialmente hablando ¿Verdad? José Les hace decir A sus hermanos Ey Un día nos vamos De acá Y sabemos Que esa promesa Sostuvo a Israel Por más de 400 años Es decir Que una generación Vivió Y le dijo A sus hijos Ey Yo estoy muriendo Pero papá José Pidió Yo no sé cómo Porque aquí estamos bien Pero él dijo Que un día nos vamos Y que no podemos Dejar su hueso aquí Y esa generación Murió Y le dijo Y le dijo a sus hijos Ey Tu tatarabuelo Nos hizo jurar Que el día que salgamos De aquí Hay que llevarse El hueso Y eso pasó Por 10 o 12 Generaciones Es decir ¿Quién les habló 10 generaciones antes De lo que Dios Iba a hacer? Amén Esta es la pregunta ¿Quién le dijo eso A José? Bueno ven Yo asumo Que fue el Señor Que el Espíritu Si yo también Pero eso no fue Lo que pasó Génesis 48 Versículo 21 Jacob está muriendo El papá De José Está muriendo Y llama A José Y oye Lo que le dice Jacob a José 48 21 Dijo Israel A José He aquí Yo muero Pero Dios Estará con vosotros Y os hará Volver A la tierra De vuestros padres Pregunta ¿De dónde José sacó Que Dios Los iba a sacar De Egipto Un día? Respuesta En su madurez Él supo honrar Lo que Dios Le dijo a su papá Todo eso Me quedan 5 minutos Con 30 segundos Para decirles esto Escúcheme bien ahora Hablamos de la iglesia En términos generales Y la gente dice Salimos de Egipto Libertad A la gente le gusta El concepto de libertad Y vamos a conquistar La tierra prometida Y a la iglesia Siempre la tienen Entre libertad Y conquista Pero viene Una expresión Mayor Tú no fuiste Llamado Ni a libertad Ni a conquista ¿Tú sabes lo que Tú fuiste Llamado a ser? A ser un administrador De la gloria De Dios Oye Hay que saber Ser libre Y hay que saber Conquistar La expresión Mayor De lo que Dios Hizo No fue David Fue Salomón Te lo repito La expresión Mayor De Dios No fue David Fue Salomón Aunque terminó mal Pero lo que David hizo En grande Quedó pequeño Ante lo que Salomón hizo ¿Se acuerdan? David quiso edificar Un templo ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dijo Natán? Haz lo que Esté en tu corazón Y después Dios Despierta a Natán Mira ¿Quién te dijo A ti que yo Quiero un templo? Vete y dile a David Que no Y David llega Y le dice David mira El Señor dice Que Él no habita En edificios Hechos por manos Humanas Eso es una profecía Dios No edifica En templos Hechos por manos Humanas Porque el único Templo que Él habitaría Fueron hechos Por sus manos Que somos tú y yo Pero oye A Salomón Le toca Administrar De tal manera Primera de Reyes Capítulo 10 Te lo dice Que la plata Llegó a valer Tan poco Que la gente La amontonaba En la calle Como piedras No te estoy Profetizando Riquezas Te estoy diciendo Que viene Un nivel De gloria Viene Un nivel De su presencia Del mover De Dios Del actuar De Dios Sobre la tierra Óyeme bien Por favor Pero requiere Una generación Una generación Que ha sido Procesada Una generación Que entiende Los panes Entendimos El pan Israel no Entendió El maná Juan 6 Te dice Que no entendieron El pan Cuando el lo multiplicó Una generación Que el entre Dice Oh no El va a morir Hoy Una generación Que tu sientes Su presencia Y tu dices Tengo que empacar Ahora mismo Irme a tal lugar Familia Es el contexto En que el hace eso Iglesia Es el contexto En que el hace eso Padres e hijos Es el contexto En el cual el hace eso Amados hermanos Pónganse de pie Conmigo Por favor Oigan bien Entiende Entierra esto En tu corazón Hasta lo más profundo No se trata De ti Se trata De el Y la meta De el Contigo No es menos Que el mundo Entero Tengo que Despegarme De lo mío Y ver lo que Está pasando Mis hermanos En todo el mundo Donde empezamos ¿Se acuerdan? No porque Lo mío no importe No porque Dios No quiera tocar Ni sanar Ni expresarse Creemos eso Pero eso No es todo Eso es para Él no te sana Porque si Él te sana Para ¿Dónde tú estás? Pon tu mano Sobre tu corazón Un momentito Padre Abre nuestros ojos Queremos ver Y oír Y entender Queremos entender Los panes Para entender La tormenta Sabemos Que hay cosas Que no siempre Vamos a captar Pero queremos Ser tan Familiares Contigo Que tú no tengas Que hablar Queremos ser Tan familiares Con tu presencia Que solo al sentirte Sabemos Lo que late En tu corazón Hay una generación De salomones Que se levantan Hombres de paz Hombres de sabiduría Precedido por Davides Precedido por hombres Que tuvieron que derramar sangre Que hacer guerra Que establecer tanto Y nos paramos No a pelear La batalla De nuestros padres Sino a honrar Las batallas De ellos Para edificar Lo que ellos No pudieron edificar Para llegar Donde ellos No pudieron llegar No porque Somos mayores Sino precisamente Porque somos Sus hijos Porque somos Tus hijos Oh Dios Padre te amamos Te bendecimos Te reconocemos Amén 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 Amados Amén